Entre otras noticias del área metropolitana, Bucaramanga se posiciona a la vanguardia con la estrategia de caza infractores. Esta iniciativa ha sido liderada y también respaldada por el Ministerio de Transporte, que proporciona un plan piloto para que la ciudadanía pueda tener de manera más efectiva las denuncias. Bucaramanga se ha convertido en pionera con la estrategia de los caza infractores en movilidad y seguridad. Por eso el Ministerio de Transporte ha puesto sus ojos en la implementación de esta innovadora iniciativa, fortaleciendo el trabajo con la creación de un área especializada para garantizar los procesos legales, que dispuso de un plan piloto respaldado por el Ministerio para asegurar que las denuncias ciudadanas sean tratadas de forma efectiva con procedimientos y tecnología de última generación. Sostuvimos una reunión en el Ministerio de Transporte en Bogotá con el Director Nacional de Tránsito y Transporte, donde dado que Bucaramanga está siendo pionera en la implementación de la plataforma caza infractores, vamos a empezar un piloto de acompañamiento directo por el Ministerio de Transporte para hacer que todas estas denuncias ciudadanas puedan ser analizadas de forma efectiva, utilizando las últimas estrategias en procedimientos y tecnología. En este momento, gracias al apoyo del Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito ya cuenta con un área especializada para la recepción, análisis y registración de la información recibida por los ciudadanos. Recordemos que en este momento ya contamos más de 150 videos cargados a nuestra plataforma, la cual esta área encargada va a analizar para empezar los procesos contrasencionales y ahí es donde estamos recibiendo y vamos a recibir el apoyo del Gobierno Nacional como este piloto de ciudad y de ciudad pionera en la implementación de este tipo de estrategia basada en la última circular despedida por el Ministerio de Transporte. Hasta el momento, más de 150 denuncias han sido presentadas por la comunidad, respaldadas con pruebas en video y subidas a la página de tránsito local. Las autoridades hacen hincapié en la importancia de respetar las normas viales. Es crucial tener en cuenta que el pie de fuerza operacional se ha fortalecido gracias al apoyo social.